Hoy es 12 de agosto, son las 1 y 25, es la 1 de la cerveza, y es la, digamos, pseudo-fiesta de la historia de Javi y Javi. Pues sí, señor, he tardado en conocerlos, pero me alegramos y le he cogido el gustillo al final. ¡Ay, qué bonito! Agradezco a la pareja Jaja, o sea, Javi y Jana, que me hayan hospedado varios días y ha sin haber tenido que sufrir las consecuencias de estar con esta persona que está grabando. ¿Qué persona especifica? ¡Dale la vuelta a la cámara! ¡Jajajaja! Una auténtica capibana maligna. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que decirles? ¡Qué buen viaje y tal! Buon giorno. O algo. Buon giorno. La segundaave o lo 100. Yo lo único que voy a decir es que el otro día vi las dos horas y pico que teníamos grabadas, companies y desde principios hemos estado juntos, solo con Javi y Guillermo y yo. Y ha sido muy bonito, tío. Todo este México aquí ha sido muy chulo. Y eso siempre lo recordaremos, tío. Toda la vida, ¿sabes? Toda la vida recordaremos este verano. Y todo lo que hemos vivido, tío. So self-aware, so full of shit. So indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drinking. Watch me come undone. There's selling ways to place the mirrors in the streets. Come undone. I pray that when I'm coming down, you'll be sweet. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet. Because I'm scum, and I'm your son. I come undone. I come undone. So fucking robes, so corporate suits. So damn ugly, so damn cute. So well-trained, so animal. So need your love, so fuck you all. I'm not scared of dying, I'm not scared of dying. I just don't want to. If I stop lying, I'd just disappoint you. I come undone. I come undone. I come undone. I'm not dead, selling ways to place the mirrors in the streets. I come undone. I pray that when I'm coming down, you'll be asleep. I come undone. So write another vow, and mix it on a Wednesday salad, on a Thursday bite, rough by Saturday. It's a love song, a love song. To another interview, sing a bunch of lies, tell about celebrities that they despise. We sing love songs, we sing love songs, so sincere. Yeah, oh, so sincere. I come undone. A ver si apagamos la camarita, eh. A ver si apagamos la camarita, eh. Yeah, it's gonna get better. Gracias.